Después de derrotar los últimos vestigios del imperio aqueménida en el 328 a.C., Alejandro Magno emprendió una nueva campaña en el año 327 a.C., con el objetivo de expandir su imperio hacia la India. Desde un principio, Alejandro envió embajadores a las tribus locales exigiendo su misión y la entrega de rehenes. Entre aquellos que se sometieron se encontraba el rey Ambi, también conocido como Taxiles o Taxilas entre los griegos, en honor al nombre de su ciudad capital, Taxila, situada en el actual Pakistán. En su camino hacia la India, Alejandro Magno tomó la decisión de dividir su ejército en dos fuerzas con el objetivo de evitar que los gobernantes indios de la región pudieran unir sus fuerzas y coordinar acciones contra él. El primer contingente, liderado por pérdicas y ecestión, se adentró en el actual Pakistán a través del paso de Kiber. Mientras tanto, el segundo contingente, bajo el mando personal de Alejandro, avanzó por la ruta del norte, enfrentando y derrotando a tribus como los Aspasioi, los Guraeos y los Asakinoi. En su avance, Alejandro y sus hombres tomaron fortalezas clave como Arigaeum, Masaga y Aornos. A principios de la primavera del 326 a.C., Alejandro, tras atravesar el río Indo, reunió ambas fuerzas y fue recibido con efusivas demostraciones de amistad y generosa hospitalidad por parte del rey Ambí, en la capital de su reino, Taxila. Ambí había demostrado su lealtad previamente colaborando con Alejandro, proporcionando apoyo a las fuerzas dirigidas por pérdicas y ecestión, y facilitando la construcción de un puente sobre el Indo para que también pudiera cruzar el contingente de Alejandro. Ambí, cuyo territorio se extendía desde el río Indo hasta el Idáspes, muy probablemente se sometió a Alejandro debido a que planeaba utilizar esta alianza con Alejandro para solicitar su ayuda contra su vecino y rival, el rey Poros. Poros, gobernante de un antiguo reino indio situado entre los ríos Idáspes y Acesines, se vio enfrentado a una seria amenaza cuando su enemigo Ambí se alió con el conquistador extranjero Alejandro Magno. Ante esta alianza, Poros movilizó un poderoso ejército que acampó en la orilla izquierda del río Idáspes. Estaba listo para proteger la India del nuevo invasor y enfrentarse a Alejandro en batalla en cuanto intentara cruzar el río. Alejandro, preocupado al ver cómo Poros despreciaba su orden de rendición y se preparaba para la guerra, optó por no aguardar pasivamente el enfrentamiento. Rápidamente condujo a su ejército hacia el río Idáspes, acampando en la orilla occidental, mientras Poros esperaba en la orilla opuesta con su propio ejército. Reconociendo la necesidad de someter a Poros para poder continuar avanzando hacia el este, Alejandro se preparó para el inminente desafío. Aunque el ejército macedonio superaba en número al de Poros, este último confiaba en su posición estratégica ventajosa. La defensa natural del río ofrecía numerosas oportunidades para Poros, pues la corriente del Idáspes era poderosa debido a las lluvias monzónicas, y su cauce profundo significaba que cualquier intento de cruzarlo por la fuerza acarrearía enormes pérdidas para Alejandro. Además, Poros contaba con unas bajo la manga, dos centenares de elefantes de guerra cuya presencia amenazaba con neutralizar la efectividad de la caballería griega. El temor que inspiraban estos paquidermos en los caballos podía desequilibrar la balanza a favor de Poros. Inicialmente, Alejandro enfrentaba un gran desafío, llevar a su ejército de entre 30.000 y 40.000 infantes y entre 5.000 y 7.000 unidades de caballería hacia la orilla oriental del Idáspes, donde Poros y su ejército aguardaban vigilantes. Alejandro comprendía que un cruce directo frente a Poros tendría escasas posibilidades de éxito y probablemente resultaría en la destrucción de su ejército. Por ello, decidió implementar una estrategia táctica basada en el engaño y la simulación de movimientos para confundir a Poros. Inicialmente, orquestó una campaña de desinformación, utilizando a los agricultores locales para difundir la idea de que consideraba el agua del río demasiado alta para intentar el cruce, lo cual llegó a oídos de los soldados de Poros. Además, es posible que ordenara la compra de grano y suministros, aparentando preparativos para una larga espera. El propósito de estos engaños era inducir a Poros a creer que no tenía intenciones inmediatas de cruzar el río. Por su parte, Poros probablemente subestimaba a Alejandro, anticipando que éste no se arriesgaría a cruzar el río hasta la siguiente estación, cuando las condiciones de la corriente y la profundidad fueran más favorables para el cruce. Consciente de la necesidad de confundir a Poros, Alejandro esperó varios días antes de movilizar una parte selecta de su ejército, principalmente la caballería y una fracción de la infantería. Realizó maniobras de distracción a lo largo de la orilla del río, ordenando que marcharan en dirección aguas arriba y aguas abajo. Este movimiento estratégico estaba diseñado para hacer creer a Poros que Alejandro estaba buscando un punto, propicio para el cruce. Como respuesta, Poros ordenó que su ejército lo siguiera de cerca, sin perder de vista al contingente de Alejandro en ningún momento. Después de dos semanas de continuas fintas y maniobras tácticas, Alejandro localizó un buen lugar para cruzar, a unos 30 kilómetros río arriba de su campamento. Mientras tanto, Poros mantuvo una constante vigilancia sobre las tropas de Alejandro desde la orilla opuesta, siguiendo su avance tanto río abajo como río arriba, hasta que llegó a la conclusión de que se trataba de una artimaña para distraerlo, momento en el cual se relajó. Aprovechando una noche de tormenta, trasladó en secreto una parte significativa de sus fuerzas, incluyendo casi toda la caballería, con la intención de cruzar el río sin ser detectado y sin oposición. Por su parte, designó al general Crátero para liderar la fuerza principal del ejército que aún permanecía en el campamento principal, con la responsabilidad de asegurar la posición durante la operación de cruce del río. Además, Crátero recibió instrucciones claras de cruzar el río en cuanto Poros estuviera plenamente comprometido con Alejandro, enfrentándolo con la mayoría de sus tropas. El cruce para Alejandro y su ejército, utilizando flotadores de piel llenos de heno junto con pequeñas embarcaciones, resultó ser más complicado de lo anticipado. Para sorpresa de los griegos, lo que pensaron que era la orilla oriental resultó ser una isla deshabitada cubierta de densos bosques que dividían. El río. A pesar de ello, lograron atravesar con éxito antes del amanecer y descansar brevemente antes de avanzar hacia el campamento. De Poros, quien aún no tenía conocimiento del cruce. Finalmente, los soldados de Poros le comunicaron que habían detectado que una fuerza indeterminada de griegos había cruzado. El río y Dáspes durante la noche y se dirigía hacia su posición. Sin embargo, al darse cuenta de que la mayoría de las tropas macedonias aún permanecían en el campamento en la orilla opuesta, Poros subestimó el peligro y no le dio la debida importancia. El rey indio envió a su propio hijo, también llamado Poros, al frente de una pequeña fuerza de caballería y carros para enfrentar al contingente griego que había cruzado el río. Por su parte, tras cruzar el río, Alejandro avanzó hacia el campamento de Poros con toda su caballería y arqueros a pie, dejando que su falange lo siguiera más atrás. Al enfrentarse a la fuerza comandada por el hijo de Poros, los arqueros a caballo de Alejandro dispararon sus flechas, mientras que la caballería pesada cargó sin demora y sin formar una línea de batalla. La situación se volvió desfavorable para el joven Poros, quien se habría dado cuenta que habían subestimado el contingente que había cruzado el río. Además, muchos de sus carros quedaron atrapados en el barro cercano a la orilla debido a las recientes lluvias. Como resultado, el contingente del hijo de Poros fue completamente derrotado por la superioridad numérica de la caballería de Alejandro, y el joven Poros perdió la vida en la batalla. Cuando la noticia llegó al rey Poros, comprendió que Alejandro había cruzado hacia su lado del río y se apresuró a enfrentarlo con la mayor parte de su ejército, dejando sólo un pequeño destacamento para obstruir cualquier intento de desembarco de las fuerzas de crátero en caso de que intentaran cruzar el río. Poros escogió cuidadosamente un terreno firme, libre de fango, y organizó sus fuerzas en una formación extendida de alrededor de tres kilómetros. En los flancos, desplegó su caballería, mientras que en el centro dispuso a su infantería, compuesta principalmente por tropas ligeras, con los elefantes en primera línea en una formación compacta. La presencia de los elefantes de Poros planteaba un desafío significativo para Alejandro, ya que su mera presencia generaba pánico en los caballos, volviéndolos ingobernables. Poros adoptó una estrategia astuta al posicionar sus elefantes delante de su infantería, lo que hacía inviable para la caballería macedonia cargar contra la misma. En consecuencia, la línea de elefantes se convertía en una barrera tan impenetrable para la caballería como un muro de piedra. Por su parte Alejandro se posicionó con su caballería a la derecha y a su izquierda tenía a la infantería, formada por los hipaspistas y la falange. Alejandro, al notar que la disposición de Poros era más fuerte en el centro, decidió atacar con su caballería primero en los flancos, manteniendo a su falange en reserva hasta que la caballería enemiga fuera neutralizada. La batalla se inició cuando Alejandro, en primer lugar, desplegó su caballería de arqueros montados escitas para disparar, hostigar y desorganizar la caballería enemiga del ala izquierda de Poros. Después, liderando la caballería de los compañeros, Alejandro se lanzó al ataque contra la caballería en ese flanco de las fuerzas indias, con la intención de separarla de su infantería. No obstante, Alejandro no movilizó toda su caballería y retuvo una gran unidad bajo el mando del general Koheno. Esta unidad recibió órdenes de permanecer oculta detrás de la falange macedonia, que avanzaba en formación oblicua hacia la infantería india, aguardando la señal para lanzar un ataque sorpresivo contra el flanco derecho indio. Parece ser que Poros intentó bloquear la carga de Alejandro con sus carros, pero éstos se quedaron atascados en el barro. Entonces, Poros ordenó a su caballería del ala derecha que acudiera de inmediato en auxilio de sus fuerzas en el flanco opuesto, con el propósito de confrontar y neutralizar el ataque de Alejandro, así como de bloquear su posible retirada hacia sus propias líneas. Sin demora, Alejandro ordenó a Koheno que, con sus fuerzas de caballería, atravesara el campo de batalla por la retaguardia de la falange y embistiera el vulnerable flanco derecho indio. Ante la ausencia de resistencia, viraron hacia la derecha y avanzaron sin obstáculos por la retaguardia india hacia el flanco izquierdo, donde se encontraba Alejandro combatiendo. Los jinetes indios intentaron formar una doble falange para hacer frente a ambos ataques, pero las complejas maniobras requeridas sólo generaron mayor confusión en sus filas, lo que facilitó a la caballería macedonia derrotarlos. Así, la caballería india fue prácticamente aniquilada sin necesidad de que la caballería de Alejandro se acercara a los elefantes. Entonces Poros ordenó el avance de los elefantes, los cuales se encontraron con la falange macedonia, un bloque compacto que formaba una auténtica muralla de escudos de bronce intercalados con picas de hierro, que detuvo en seco el avance de los elefantes. No obstante, los elefantes se embistieron furiosamente contra los falangistas, infligiendo graves pérdidas a la infantería de Alejandro. Empalaron a muchos hombres con sus colmillos protegidos de acero, lanzaron a otros por los aires antes de destrozarlos y pisotearon y desorganizaron sus formaciones. Sin embargo, la infantería macedonia demostró una valiente resistencia ante el embate. La infantería ligera arrojaba jabalinas hacia los maups, los conductores de los paquidermos, e incluso hacia los ojos de los animales. Mientras que la infantería pesada intentaba cortar los tendones de las patas traseras de los elefantes para inutilizarlos o limitar su movilidad en el campo de batalla. Numerosos macedonios perecieron bajo el peso de los paquidermos, aunque algunos lograron abrir brechas para permitir el paso de estas bestias. Posteriormente, la caballería ligera y los hostigadores rodearon a los elefantes, lanzando flechas contra los conductores. La situación se tornó caótica, con algunos elefantes fuera de control, provocando una estampida que causó estragos tanto entre los macedonios como entre los indios. Mientras tanto, lo que quedaba de la caballería india intentó atacar de nuevo, solo para ser nuevamente repelida por los escuadrones de caballería de Alejandro, que se habían reunido en formación compacta. Finalmente, los elefantes fueron rechazados y se retiraron hacia sus propias filas. Muchos de sus maouts cayeron bajo los misiles macedonios antes de poder someter a sus monturas aterrorizadas, lo que llevó a los animales descontrolados a sembrar caos y destrucción, aplastando a muchos de sus propios soldados de infantería y jinetes. Entonces, ante la retirada de los elefantes, los falangistas macedonios avanzaron, formando un muro de escudos, y se abrieron paso hacia la confusión del enemigo, mientras la caballería macedonia cargaba desde la retaguardia en una maniobra clásica de martillo y yunque, asegurando la derrota del ejército indio en su totalidad. Mientras tanto, Crátero y sus fuerzas, que se encontraban en el campamento base, cruzaron el río con éxito y, llegando justo en el momento oportuno, emprendieron una implacable persecución de los indios en retirada. Esto culminó en la rendición masiva del ejército indio, que se encontraba completamente rodeado al final de la batalla. Tras casi ocho horas de enfrentamiento, el saldo fue un horroroso derramamiento de sangre, con miles de bajas en ambos bandos. Especialmente devastador fue el golpe para el bando indio, pues aunque Poros sobrevivió, lamentablemente perdieron la vida sus dos hijos y su pariente y aliado Espitaques, junto con la mayoría de sus principales comandantes. Además, de los 200 elefantes que participaron en la contienda, cerca de 80 fueron capturados con vida. Se dice que a lo largo del conflicto, Alejandro había observado con creciente admiración el valor de Poros y comprendió que el rey indio prefería morir en combate antes que caer prisionero. Con la esperanza de preservar la vida de un líder y guerrero tan competente, Alejandro envió repetidos mensajes instando a Poros a rendirse. Después de varios intentos infructuosos, Meroes, un amigo cercano de Poros, logró convencerlo de escuchar el mensaje de Alejandro. Finalmente, Poros descendió de su elefante de guerra y solicitó agua. Después de refrescarse, accedió a ser conducido ante Alejandro. Cuando supo que el rey indio se acercaba, Alejandro salió personalmente a recibirlo, dando lugar a la célebre reunión de rendición. Durante este encuentro, Alejandro le preguntó a Poros cómo deseaba ser tratado, a lo que Poros respondió que deseaba ser tratado como un rey. Impresionado por su dignidad, Alejandro concedió a Poros que preservara su reino y logró la reconciliación entre Poros y el rey Ambidetaxila. Tras la batalla de Lidáspes, Alejandro erigió dos ciudades a ambas orillas del río, conocidas como Alejandría Nicea y Alejandría Bucéfala. Se cree que Alejandría Nicea, también llamada Nicaya, fue fundada en la orilla oriental, el sitio de la batalla, en homenaje a la victoria griega, conmemorando así su triunfo. En la orilla occidental se erigió Alejandría Bucéfala, en honor a su amado caballo, Bucéfalo, quien falleció durante o después del enfrentamiento. Bucéfalo había sido el fiel corcel de Alejandro desde sus 15 años, acompañándolo a lo largo de su campaña en Asia contra el Imperio Aqueménida, hasta que murió a los 30 años de edad. Aunque existen teorías sobre si Bucéfalo murió en la propia batalla, esto es motivo de duda, ya que algunos sostienen que sucumbió al agotamiento y la vejez en el lugar donde Alejandro fundó la ciudad en su honor.